Hola, soy Vicky, pero en Instagram seguro que me conocéis por otro nombre, por Perezosa Gelci. Hoy os traigo una receta súper fácil. Además nos sirve como un primer plato, una tapa, un entrante, de lo que queráis. Vamos a hacer unos raviolis de calabacín rellenos de queso de cabra con cecina de león. Para realizar la receta vamos a necesitar unos calabacines, rulo de queso de cabra de lácteos cobreros, cecina de mi pueblo, de león, un poquito de queso para gratinar, porque ya veréis que rico queda gratinado, y bueno, un poquito de sal y un poquito de aceite. Os he dicho que eran unos raviolis de calabacín, y diréis, ¿dónde tiene esta mujer los raviolis? Pues no, los raviolis los vamos a hacer con el calabacín. Para ello cortaremos el calabacín y vamos a tener que hacer unas tiras. Tenemos el calabacín cortado por la mitad. Para hacer las láminas de calabacín vamos a utilizar este utensilio que se llama mandorina. Pero tener en cuenta que esto es una cuchilla y corta mucho, así que con cuidado. Necesitamos el calabacín. Mirad, ya tenemos una lámina de calabacín. ¿Veis que bien queda? Tenemos la sartén con un poquito de aceite, muy poquito, le he echado y lo he quitado con un papel de cocina. Y vamos a dorar las láminas de calabacín, para que se queden más bonitas y además para que se ablanden un poco. Necesitamos que no quede tan rígido para poder hacer el ravioli. Le echamos un poquito de sal. Bueno, ya veis que van quedando doradas, pero madre mía, Black, que estamos liando aquí con el humo. Suerte que estamos en cocinas CJR, que tienen aquí lo más moderno. Y aquí arriba tenemos una campana que la voy a encender ahora, como anda a distancia de toda la campana. Y ala, todo el humo se nos va para afuera. Bueno, pues ya solo nos queda montar nuestro raviolín. ¿Veis que tenemos aquí las tiras? Mirad que blanditas están ya nuestras tiras de calabacín. Pues, como dijimos que iban a ser de cecina y queso de rulo de cabra, pues aquí lo tenemos. La cecina desmigada y el rulo de queso de cabra también desmigado. Para montar el raviolín necesitamos dos tiras. Ponemos una debajo y otra encima haciendo una cruz. Vamos a poner un poquito de cecina. Un buen trozo de queso, para que nos sepa bien el queso. Y otro poquito de cecina. Vale, tenemos el relleno preparado. Cerramos primero con la parte de abajo. Hacia un lado y hacia el otro. Así ya cerramos nuestro raviolín. Ahora le damos la vuelta y con un poco de cuidado, para que no se nos abra, lo llevamos a una bandeja donde lo gratinaremos un poco. Ya tenemos un raviolín. ¿Veis que chulo? ¿Veis que chulo? Bueno, pues ya los tenemos todos preparados. Y para el toque final vamos a llevarlos al gratinador con un poquito de queso. Que quedarán doraditos y con un poquito de queso por encima. Muy ricos. Esta receta la hago mucho en mi casa y de verdad os digo que está riquísima. Vamos a gratinar nuestros raviolis. Con los hornos tener siempre mucho cuidado, ¿vale? Porque las quemaduras son muy malas. Siempre con protección y con cuidadito. Ya los tenemos. Lo tendremos con el gratinador y cuando lo veamos el queso dorado ya podemos sacarlo. Bueno, ¿qué pinta tiene esto? No sé si os gustan los gratinados así más doraditos, pero a mí así me chiflan. Mirad qué pinta. Ya tenemos aquí los raviolis listos. Mirad qué gratinado tan chulo. Y los podríamos tomar así tan cual. Están muy buenos. Pondremos una base de crema de puerro en nuestras cazuelitas. Mirad qué bonas también. Ya os he comentado que el emplatado siempre es muy importante. La comida nos entra por los ojos y si lo vemos bonito seguro que nos va a parecer mucho más apetecible. Bueno, lo que os decía. Vamos a poner un poquito de crema de puerro, los raviolis, un poquito de cebollino y tendremos nuestro plato listo. Ponemos un poquito de crema de puerro. Que la crema de puerro sabéis que se llama bichichuas. Colocamos los raviolis encima con delicadeza. Un poquito. Con dos raviolis tenemos una ración buena, porque ya veis que lleva calabacín, lleva queso, lleva cecina y el puerro. Espolvoreamos con un poquito de cebollino y ya lo tenemos. Como os he dicho que el emplatado es muy importante, ahora vamos a hacerlo otro distinto. Esta vez en un plato plano. Vamos a ponerlo así, esta vez. Dos raviolis con cuidadito. Un poquito de cebollino. Y ya está. Dos formas distintas de emplatar un mismo plato. Dos momentos distintas de emploramiento. Gracias.